Y si su felicidad no es conmigo, ya sea sola o con otra persona, pues le deseo lo mejor de todo corazón, sinceramente. Durante esta semana el escándalo protagonizado por Chiquis y el empresario Mr. Tempo acaparó los titulares de todas partes. Ya se dio a conocer la defensa de Chiquis y lo que el empresario opinaba, pero ahora es Lorenzo Méndez quien rompe el silencio. Parece ser que él todavía tenía la esperanza de reconciliarse con Chiquis. En este video te contaremos de todos los detalles sobre lo que dijo Lorenzo acerca del beso de su expareja y revela por fin si ella le fue infiel o no. Fue a través de una pequeña entrevista con el programa Venga la Alegría que Lorenzo platicó de cómo se encuentra actualmente. Él platica que viene de una familia, de padres que estuvieron juntos por más de 49 años. Su matrimonio estuvo completo y totalmente formalizado hasta que lamentablemente su padre perdió la vida. Lorenzo nos platicó de cuál es su pensar acerca del matrimonio. Pues yo creo que el matrimonio es sagrado y siempre hay que hacer lo imposible, hasta lo imposible para salvarlo, ¿no? Acerca de su relación con Chiquis Rivera, él dijo que no lo veía como un fracaso, que más bien fue una experiencia bonita, hermosa. Pero que ahora su enfoque es amarse a sí mismo, tener paz, tranquilidad en su vida y enfocarse totalmente a la música. Lorenzo confirmó lo dicho por muchísimos medios de comunicación. En cuanto salieron las fotos de Mr. Tempo, él y Chiquis Rivera tenían un mes de separados. Y a pesar de las imágenes, él todavía ama muchísimo a Chiquis. Y tiene muy presentes todos los recuerdos de su preciosa relación. Además, déjame te platico que su reacción al ver las imágenes lo platicó de una forma muy sincera. Y si su felicidad no es conmigo, ya sea sola o con otra persona, pues le deseo lo mejor de todo corazón, sinceramente. Desde que se dio a conocer este material de la hija de Jenny Rivera y el empresario Mr. Tempo, las redes sociales se dividieron en dos grupos. Algunas personas aseguraban que Chiquis Rivera sí le fue infiel a Lorenzo Méndez, debido a que legalmente ellos seguían casados. Mientras tanto, otros pensaban que Chiquis simplemente está viviendo su vida. Que como ellos ya tenían un mes de separados y la relación pues ya no existía, esto ya no se tomaría como una infidelidad. Y esa es justamente la respuesta que Lorenzo nos deja ver en esta entrevista. Como te dije, ya teníamos un mes de separados, así que pues nada. El cantante abiertamente dijo que él y Chiquis no han hablado en las últimas semanas. Y en exclusiva nos cuenta que ese día Chiquis en la mañana interpuso la demanda de divorcio y que en la tarde él fue al juzgado para también pedirlo. Podemos decir que aquí Chiquis se le adelantó nada más. Lorenzo habla como ambos ya querían diferentes cosas, pero que a final de cuentas le desea lo mejor. Lorenzo también nos da a entender en esta entrevista que él ya cerró un ciclo y que está buscando que ya no se le pregunte más sobre este tema. Quise hacer esta entrevista para ya cerrar esto, no quiero que esto siga y que me agarren los aeropuertos preguntándome por la misma situación, yo creo que es afrontar las cosas y ya. El cantante quiso citar al gran Pepe Aguilar diciendo, si no fui un buen amor, ojalá sea un buen amigo. Dejando entrever que Chiquis y él terminaron bien y que en algún futuro si ellos se encuentran en la tiendita de la esquina o comprando unos tacos por ahí, ellos se van a saludar muy bien, con gusto, con cariño. Y no serán de esas personas que dicen, allá está tu ex y tú así de, ay no, qué oso mejor me escondo. Para finalizar, Lorenzo dijo que siempre amará a Chiquis y que aunque él tuviera una segunda oportunidad, con ella tal vez no trataría de recuperarla. Una excelente mujer, pero ya hablando de matrimonio y enamorados, no sé, en el momento ahorita yo ya me estoy re enamorando conmigo mismo y es mi enfoque. Por último, al igual que muchos de nosotros, Lorenzo confesó que sí ha llorado en los últimos días, principalmente para poder sanar. Él comentó que ha pasado por muchísimas situaciones difíciles, las cuales las ha llegado a esconder o tratar de olvidar, de una forma no tan buena como por ejemplo, con el alcohol o con el uso de diferentes cosas. Y es por eso que asegura que el llorar es la mejor forma de sanar el corazón, dejar todo eso salir y que en cada lágrima saquemos cada sentimiento que traemos bien adentro. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Lorenzo Méndez? ¿Crees que haya dado esta entrevista con toda la sinceridad del mundo? ¿O por ahí podría estar escondiendo lo que realmente pasó entre él y Chiquis? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente fin de semana, nos vemos muy pronto. Bye.